Vamos a hablar de la noticia que fue muy importante el día de ayer, el lamentable hecho que sucedió en el centro de Bogotá en el que se vieron involucrados un taxi y un camión de la basura. En este incidente que recordemos murieron tres personas y una resultó gravemente herida, nosotros le hemos estado haciendo seguimiento a esta noticia. En su primer momento las autoridades reportaban que se trataba de un exceso de velocidad por parte del taxi y debido a eso en el accidente murieron tres personas. Ante ello la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que se abrió una investigación en contra del conductor y de la empresa de taxi debido a que ese conductor no contaba con la licencia necesaria para poder conducir este vehículo. Toda la información de cómo ha transcurrido la investigación por parte de las autoridades en Bogotá se las presentamos en el siguiente informe. Una madre, su pequeña hija y la abuela de la menor perdieron la vida en la madrugada de este jueves luego de que el taxi en el que se movilizaban se estrellara contra un camión de basuras luego de irrespetar un semáforo en rojo a alta velocidad. El conductor quedó gravemente herido. Un fuerte accidente de tránsito en la avenida calle Sexta con carrera 27 entre un taxi que venía sentido oriente occidente, un carro recolector de basura venía de norte a sur, taxi venía con exceso de velocidad, se pasó el semáforo en rojo. Las primeras versiones indican que el conductor del taxi prestaba el servicio sin la documentación requerida. De acuerdo con nuestros registros, el conductor que estuvo involucrado en este siniestro no era un conductor autorizado para el sistema de taxa. Esto genera la obligación de abrir una investigación al propietario, que es el señor José Walteros, y a la empresa, ese taxi está afiliado a Tax Express. Uno de los médicos tratantes del conductor asegura que su estado de salud es delicado. El taxista llegó consciente, orientado, con una fractura, una deformidad a nivel del fémur, y en este momento se encuentra en estado crítico, pero en salas de cirugía, porque se está realizando por parte de ortopedia la cirugía del fémur. La Secretaría de Movilidad informó que durante este año se han reducido un 48% los siniestros viales en los que se han visto involucrados los taxis, es decir, que 52 personas fallecieron en el año 2017 y 30 en el 2018. Tuvimos una reducción del 48% de estos eventos. También tuvimos una reducción importante en el total de choques en los que están involucrados los taxistas del 9% entre 2017 y 2018. Las autoridades aseguraron que están trabajando para que mejore la calidad de servicio de taxi en la ciudad y continúen bajando los índices de accidentalidad en Bogotá.